En el año 1980, fui admitido en la Facultad de Medicina y Cirugía, que en aquellos años era la única facultad que exigía nota de corte para entrar. Yo me crié feliz en consultorios médicos y en visitas a domicilio. La primera impresión que tuve de la Facultad de Medicina no fue buena. Me recibieron con una clase magistral en la que se me recordó que era un número, que nadie me había llamado y que en los días siguientes no habría clase debido a una huelga de profesores no numerarios. Tras haber estado cuatro años en la Universidad de Harvard, sigo pensando que las cosas se pueden hacer mejor en la Universidad Española y agradezco aquellas iniciativas que en nuestro país persiguen una mejora de la enseñanza de la medicina. Por cierto, en mi primer día de clase en Harvard, recibí una invitación del decano para ir a comer a su casa. Allí siempre tuve tutores y mentores que estuvieron pendientes de mí y que me enseñaron que la educación de los demás es una forma de servicio que ofrece grandes recompensas. Confianza, honestidad y compromiso eran conceptos a incorporar en las formas de pensar y actuar de un profesional. La confianza es aquello que te habilita para hacer las cosas con más personas y con mejores resultados. De esta forma, trabajar en equipo multiplica los talentos individuales. La honestidad te permite delimitar de forma clara cuáles son las fronteras de la tolerancia y de la ambigüedad. El compromiso con los demás y especialmente con las poblaciones vulnerables te capacita para ver en la desgracia del otro lo que podría haber sido tu propia desgracia y te da la oportunidad de mostrar en tu forma de actuar cómo te gustaría ser tratado cuando esa desgracia llegue a tu vida. Es el llamado principio de reciprocidad. Esos tres valores caracterizan a un buen profesional y a un profesional bueno. No hay que ir a estudiar al extranjero para aprender esos valores. Los rostros de alivio de los pacientes, tras oír las palabras terapéuticas de un médico, tienen un valor extraordinario que escapa de cualquier métrica económica y que constituye por sí solo una recompensa para aquellas personas que continúan formándose cada día para dar lo mejor de sí mismos a sus pacientes. De eso hay que sentirse orgulloso, mucho más en estos momentos de desazón económica. Es ahora un buen momento para reivindicar la profesión de médico delante de la sociedad y para recuperar la autoestima perdida, porque no es justo que médicos y pacientes suframos las consecuencias de la falta de autorregulación de otras profesiones. Me siento orgulloso de pertenecer a una profesión donde aún es importante la ética, el compromiso con los demás y la capacidad de sacrificio. Y como padre, me gustaría que mis hijos escogieran una profesión que compartiera los mismos valores asociados al hecho de ser médico. Es una profesión que te permite soñar con un mundo mejor, donde lo que cotiza la alza es el conocimiento y la experiencia, y en el que la búsqueda de la verdad aparece diariamente en la consulta médica y en la investigación científica. Ser y ejercer de médico es un compromiso diario con la dignidad humana, con el progreso y con las bondades del ser humano. Gracias por ver el video.